¡Carrarita de Batis! Hacía muchísimo tiempo Bueno, muchísimo tampoco Me acuerdo que hace poco dije Hacía muchísimo tiempo que no jugaba una carrera de Batis Porque jugué una carrera de Batis Por lo tanto, no hace muchísimo tiempo que no jugué una carrera de... Vaya lío, me acabo de montar Lo siento muchísimo, tío, porque os debe de haber petado la cabeza Vale, es un parkour con la Batis Se supone que debo de ganar fácilmente Porque ya sabéis que la Batis se me da espectacularmente bien Pero bueno, nunca se sabe lo que puede llegar a pasar En este maravilloso videojuego llamado Hello Kitty Así que veamos, a ver, ¿no? No cantemos victoria nunca, chicos Son... Y yo no me salen los puntos de control, ¿qué pasa? No ha cargado esto todavía Hoy GTA va a regular, ¿eh? Sí Sí, va a regularcillo el juego hoy, ¿eh? Está rarillo Está rarillo el juego, ¿eh, chavales? ¿Qué opináis? Está rarillo, está rarillo Está un poco rarete el juego, ¿no? En plan... No sé No sé, la verdad no No sé, como que... Parece que está resfriado, ¿eh? El GTA hoy Bueno Sigamos ¿Qué cojones, chaval? Bueno, empezamos un poquito mal Básicamente porque había un... Una cama elástica en el suelo Y no me he dado cuenta Y nos hemos ido volando Y es que no ha tenido sentido, hermano Ostras ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Vale, 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 vale No, vale, vamos a reparecer mejor Vamos a reparecer Vamos a reparecer, chicos Porque si no es que esto Va a ser una completa locura ¡Upp! Vale Dale, 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 dale ¿Me mato? No No me mato bien Sexto, chicos Hay que meterle caña a esto, ¿eh? Hay que meterle caña Porque es que no quiero perder, la verdad No quiero perder Quiero ser una persona feliz Que gane y... Ojo ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está el punto? Vale, lo veo, lo veo Voy mal, ¿eh? Voy mal, voy mal, voy mal No me está gustando nada Venga ya, tío Venga ya, tío Eh, no, pero por aquí se puede subir, ¿no? Sí, 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 sí Sí, sí, sí ¿Tú te puedes creer dónde he caído, tío? Si puedes ser más desgraciado Ah, y no se... Vale, sí, sí, sí Se puede, se puede, se puede Hacemos así por aquí un poquillo Ahora hacemos así Y volvemos por donde hemos bajado Es que me ha llamado la suerte que he tenido, ¿eh? Vale Vale Perdón, tío Vale, vale, vale A ver, por aquí también me puedo tirar, ¿no? Efectivamente Le voy a caer encima a este hombre Y me voy a caer Es que lo sabía Es que lo sabía Digo, le caigo encima a este hombre Y me deslizo por su calva de cerdito Porque era un cerdito Y me mato Y así ha sido, tío Así ha sido Va, pero tranquilos que remontamos, chicos Que nadie se ponga nervioso De verdad Relájense Y disfruten Que vamos a ganar Ojo Vale Vale Vale, voy quinto Creo que están aquí todos Epale, manito Vale Ay, hay que saltar por encima de la valla, Dani ¿Cómo no lo pensaste antes, amigo? ¿Cómo no lo pensaste? Vale Vámonos ¡Huy! Y... ¡Huy! Vale Bajamos por acá Buenísimo Vale, chicos Tercera posición Este es el segundo Y tenemos el primero ahí delante O sea, esto se remonta Tranquilo, de verdad Relájense Relájense Todos ¿Estás completamente remontando? Ostras, loco Me la juego, eh ¡Uf! Ay, tío ¿Por qué me ha... Ostras Vale, vale Lo salvo, lo salvo Porque me ha empujado el chaval ese Si no Si no me lo pasaba, tío Vale Está guapa la carrera, eh Hay que decir que está guapa, tío Es muy... No sé cómo decirlo ¿Rápida? Sí Como muy rápida No sé, me gusta Buena, Dani Buena, buena Muy rápida para morirme Es la carrera A ver No se me pueden escapar, eh Vale Cuidado aquí, eh Ostras, tío Vaya Se me ha bugueado, eh Vosotros creeréis que no Pero yo prometo que esto se ha bugueado un poquillo Vale, vale, vale Está hecho, está hecho Está hecho Vale, 26 puntos de 44 Vamos arriba Vamos arribita Subimos un poquito esto No te me mates Vale Vale, chicos Bien, 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 bien Me gusta Me gusta Me gusta Tengo el... ¿Quién es el primero? ¡Luca! Vamos a ver, Lucas A ver cómo te explico yo esto, hermano Eh... Basta ya, ¿no? En plan... Está muy bien el tema ese De que vayas primero, no sé qué Haciéndote el guay Pero hermanito Que ya está, ¿sabes? En plan... Bueno, si me llega a salir esto, tío Y te va a ir a que lo levanto así En plan todo vacilón, ¿sabes? Vale, chavales Vamos a hacerlo con calma Porque si no Luca Nos va a reventar la cabezota Y no queremos que eso suceda ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 ay! Vale O sea, este cartel Fíjate este cartel, eh Los Santos 2020 Y se ven los alienígenas Y todo ahí Ese cartel ya existía De antes En... En GTA O sea, fíjate Y... Y en 2020 Ha pasado de todo, tío Y es que en GTA ¿Acaso sabías algo que pase? Vale, a ver Lo tengo aquí delante del primero A ver, a ver si logro pillar a este chaval Porque este chaval Es como una lagartijilla, tío O sea, se lo pasa todo Menos esto que me lo he pasado yo antes Vale, cuidado, cuidado, cuidado Vale, aquí Metemos la rueda Un poquito para adelante Un poquito para adelante Un poquito para atrás Derrapamos Estupendísimo Vale Lo tengo detrás pegado O sea... En cualquier momento me pilla, eh Es que no sé para qué salto He visto un hueco ahí No sé, se me ha ido la olla, la verdad En plan, sabía que me la iba a pegar Y yo no sé si he saltado Mira, me la juego Me la juego por el hueco 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 No, pero ¿por qué salto? Pero ¿por qué ha saltado exactamente Para el lado contrario? ¿Para dónde quería saltar, tío? Me la juego por el hueco otra vez Al final me la estoy jugando todo el tiempo Por el hueco Parecía que entraba, que sí Parecía que entraba Vamos a esperar, chicos Vamos a esperar Porque vamos Llevo un timing de cucaracha Ahora, ahora La madre que te parió Vale, vale Estamos, estamos, estamos Qué desgraciante, chaval Está empujando Está empujando Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Sí Cuidado con este chaval Que es un poquito trusco, eh Ay, la madre Es que es impresionante, tío La suerte que puedo llegar a tener De verdad, eh Es increíble la suerte que puedo llegar a tener Chicos, te lo juro, tío O sea, eh No sé, tío Y es No, 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 no ¿Qué haces? He saltado exactamente igual que en todo, eh He saltado exactamente igual que en todos Nah, voy fatal Chicos, fatal O sea, fatal Se nos acaba de fastidiar la carrera, tío Dios, es que esto es súper aleatorio, hermano O sea, salta para donde le sale del huevo, ¿sabes? Vale, ahora ha saltado bien No sé por qué Y nada A rezar para que salte también bien en esto, ¿sabes? Sí Vale Ok En plan No, no Da igual la habilidad que tenga, ¿sabes? En plan Vas a salta bien Si el juego quiere ¿Sabes? En plan Si el juego quiere Da igual que seas mejor Peor Da igual Te lo vas a pasar si el juego quiere Y yo, es siempre Es asqueroso Es asqueroso, chicos Es asqueroso Es asqueroso Estas partes de suerte me matan Te lo juro, tío Estas partes de suerte me matan O sea Psicológicamente Me matan Te lo prometo La topita, chiquillo Dime que llegas Vale El primero ya está en cuenca O sea Hombre, menos mal Vale Vale Bueno, chavales A meterle Buah, tío Parecía que iba a meter un mega salto, tío Parecía que iba a meter un mega salto Y no he visto mayor turbiada En mi vida Vamos Vale Cuida aquí que te puedes bugear Vale Vale Muy bien A 32.44 Oye Pues me viene genial Porque no podía frenar O sea Sinceramente me habría pasado Uf Chicos Es que el turbo este, tío De verdad Hermanito ¿Cómo quieres que me pase esto? No me da tiempo a frenar No me da tiempo a frenar Bueno, en verdad Y otra El palo ¿Qué le pasa a los molinos? Esto, tío Siempre me están fastidiando Y me ayudan, ¿sabes? Vale, vale Uy, perfecto Si me da tiempo a frenar En verdad Literalmente Por un centímetro, tío O sea No me lo he pasado Por un centímetro Literalmente Es impresionante, tío La suerte de una comadreja, tío Vale, es buena Por un centímetro, tío Es que ha sido Es buena, es buena Ostras, hermano Ha sido increíble Ha sido increíble Eh Buah, tío El primero está ya en otro país O sea El primero está ya en otro videojuego, eh Vale El primero está en otro videogame, chavales Ostras, pues esto es complicado, eh O sea El chaval, ¿qué pasa? Que es el máquina del mundillo, ¿no? En plan, ¿se le da bien al chavalito, no? Esto le da Esto le da guay El GTA y esas cosillas Parece que sí Parece que el chavalito Se le va bastante bien ¿Y aquí por qué no está roto esto? Mira Si pasas por arriba Bueno, no entiendo nada O sea, no entiendo por qué No está roto eso Si el chavalito pasa por aquí No lo entiendo Vale, hay que volar, eh No sé exactamente dónde Vale, lo veo, lo veo, lo veo Ahí, ahí, ahí Uf, vale El chaval ha ganado ya Es que no lo veo, eh Vale, sí, lo veo Vamos a ver, chicos Vale, voy, voy, voy flama O sea, voy flamísima, loco Uf Fuck Ay, tu papá Que hay un punto ahí Vaya, vaya corta rollo, eh El punto este de control aquí, tío Con lo que había sido Pásármelo ya súper rápido, ¿sabes? Vámonos Vale, y ahora de salto en salto Y tiro porque me toca No me está gustando, eh Uf, vale Está guapa la carrera, eh Está guapa, tío Vale, veo el punto Veo el punto Veo el punto Uf Ay, fresco Está ahí delante, está ahí delante El primero, está ahí delante Está aquí delante Ojo que le remontamos, eh O sea, aquí está ahí, mira, está apareciendo ahí Vale, si está apareciendo porque hay algo complicado, eh Sí, sí, ya te digo Ya te digo, ya te digo Ay, tu papá Esto, esto tiene tela, eh Esto es lo típico, tío Esto es lo típico que me da Ostras, vale No sé cómo lo he hecho, pero lo he hecho Me da un poquito de ansiedad a mí esto, eh Me da un poquito de Bien Buen timing, loco Un poquito de ansiedad Estas cosillas, eh Ay, qué bobo Ay, qué bobo Ay, qué bobo Se puede llegar a ser, eh Ay, qué bobito Se puede llegar a ser, ¿no, chicos? ¿Qué opináis vosotros? A que soy bobo A que soy bobo Soy bobito Soy bobito Soy bobito O sea, soy así Soy así Soy así, chicos Soy así Nah, nah Ya está, tío Hemos perdido Ya he terminado el primero Estaba la parte esta final Y yo es que también te digo Que el timing que tienes que tener Vamos, tienes que ser aquí Jesus Christ Hermano, no hay otra manera En plan Vale, espérate Mientras te voy a hacerlo Es que no sé cómo hacerlo, eh Espérate, espérate, espérate 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 Espérate, espérate Espérate Si que hay un momentito, hijo Qué paciencia A ver, es que quiero comprobar una cosa, ¿vale? Vale, sí que es cierto que A ver, sí que es cierto que Vale, sí que es cierto que De la manera que me lo quiero pasar Hay lagunillas, la verdad O sea, hay lagunillas Es bastante evidente que No, si la... Ay, la madre que te trajo, vale Que hay una manera que es mucho más... Vale Así es mucho más... Espérate, espérate, espérate Así es mucho más fácil... Bueno, si tocas el suelo, claro Chicos, de verdad A mí esta cosa... No, toca un poco el huevo, tío A mí me toca el huevo, hermano Vale, esto Se me da fatal Eso se me da fatal, chicos De verdad Es que me lo puedo pasar sin... Vale, espérate, espérate, espérate Espérate, chicos Espérate porque creo que... Creo que tengo algo que enseñaros a todos Espérate... Creo que me tengo que centrar en pasármelo como si... ¿Qué hacemos, chavales? ¿Me corto aquí la cabeza o qué? ¿Me corto la cabeza, chico, aquí? Sí, ¿no? Estaría guapo, tío Estaría guapo, tío Ya es hora de algo interesante... Ojo, buena Hermano, es que estas cosas en plan... Es que... Es que no doy para más, ¿sabes? En plan, como comprenderéis Yo ya no doy para más, ¿vale? O sea, yo ya... Llevo jugando este juego 27 años y medio Obviamente ya no doy para más O sea, no doy para más, chicos Como comprenderéis ya la cabeza Me va a explotar O sea, me va a explotar Yo me la huevo, loco Es increíble Es increíble Pues nada, está guapa la carrera Me lo estoy pasando súper bien, sí Mira, ahora lo ha gustado Tan fácil, ¿eh? O sea, ahora lo hago tan fácil Vuela A ver, no es una idea descabellada, ¿eh? En plan, meter un pedazo de salto No es una idea descabellada Pero claro Vale, voy a intentarlo, voy a intentarlo Voy a intentar meter un pedazo de salto Yo qué sé, tío Es verdad que antes he podido volar Se supone que ahora también me debe dejar, ¿no? Vamos a intentarlo Quítate, bro Quítate, bro No, no se va a quitar No se va a quitar, chicos La vida es una tómbola Como podéis estar observando O sea, la vida es una tómbola O sea, la vida es una tómbola, chicos O sea, de verdad, ¿eh? O sea, la vida es una tómbola Tonto, tómbola Te lo juro, tío Es buenísima La vida es una tómbola Tonto, tómbola De verdad, ¿eh? Increíble, tío Es increíble, tío De verdad, ¿eh? Ha llegado el momento, chicos No, no, no No, no, no Me da miedo, tío Me da miedo, hermano ¡Ahora sí! ¡Vale! Bueno, este me habría ganado Pero vamos a quedar segundo Porque me va a dejar ganar ¡Vamos! ¡Vamos, hijo! Bueno, en fin Final Lamentable O sea Lamentable Pero ha estado guay Ha estado guay la carrera El final se me ha tocado el huevo Pero la carrera ha estado muy guapa